El color de la alegría se está poniendo morena Como te gusta la hermana de la Macarena La más guapa y la más bella de la iglesia del día Y está la de París, ay, que de bonidad Como te gusta la hermana, mi mamita, la mata ¡Ale, na, no! ¡Ale!